Sí, hay ganas, pero no solo por borrar, que es una de las cosas por las que tenemos ganas, sino porque nos gusta competir, nos gusta jugar partidos y bueno, tenemos ganas siempre que llegue el fin de semana, en este caso lunes. Y bueno, sí que es verdad que para demostrar que lo del otro día fue un error, que no va a volver a pasar y que estamos 100% convencidos de que todos los partidos que quede vamos a competir al máximo. Bueno, es un equipo que ya lo dije desde el cambio de entrenador, yo creo que compiten mejor, están haciendo las cosas bien, es verdad que vienen de un palo importante en liga y bueno, nos va a poner las cosas complicadas, este entrenador ya vimos el año pasado que con sus equipos nos pone las cosas difíciles, a ver cómo jugamos y bueno, esperemos que salga todo bien, que nosotros encontremos el nivel que estábamos teniendo y bueno, sumemos los tres puntos que al fin y al cabo es lo más importante. Bueno, se ha pasado página y se piensa en el partido siguiente, pero también tenemos presente todos los errores que cometimos y que no hicimos un buen partido, entonces también tenemos ganas de que llegue la siguiente jornada para cambiar esa imagen también. Sí, bueno, ellos han cambiado de entrenador, están en otra dinámica, va a ser un partido bastante diferente y va a ser bastante complicado, pero bueno, nosotros jugamos en casa y queremos volver a ganar y cambiar esa imagen del último partido que no fue del todo buena. Bueno, todavía queda mucho y hay equipos que se pueden enganchar, entonces lo que se trata es de sumar ya, todo ese colchón que tengamos ahora nos va a venir muy bien luego y por eso hay que sumar de tres en tres, no hay que pensar en lo que hacen los demás porque al final la media de puntos suele ser la misma, sea de un equipo o de otro, lo que hay que hacer es sumar, llegar a los máximos puntos posibles y pelear hasta el final.